¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por seguir con nosotros este viernes chiquito, sí, hoy es jueves, viene chiquito aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo, soy Joer Armenta y estoy emocionada porque tenemos la serie Voz y Canto y tengo a los chicos de la 119. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien aquí, emocionado de venir aquí al programa y estar con ustedes un momento para cantarles unas canciones. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy emocionado de poder estar aquí como dijo mi compañero. Cuéntenos, ¿qué nos van a interpretar el día de hoy? Son unas canciones de Rondaya, la Rondaya Romántica de la Ciudad de México, así las pueden encontrar en Facebook, en YouTube, son canciones originales de la Rondaya, canciones muy bonitas, llegadoras, que esperemos si les gusten a todos. A ver, ¿cómo estuvo la página de Face? ¿Cómo se llama? Es este, está como Rondaya Romántica de la Ciudad de México, NG, nueva generación. Rondaya Romántica de la Ciudad de México, NG. G, así es. Amén. Gracias. Y ahí, ¿ustedes suben sus videos también? Es una Rondaya que ya existió, ya pasaron los grandes, y ahora nosotros como los jóvenes empezamos a tomar esas riendas para empezar otra vez a cantar esas canciones que ya están. Oigan, están muy chiquitos, Gerardo, y ya están en Rondaya y ya tocan, pues desde hace cuánto tiempo están practicando. Bueno, pues yo tocando la guitarra llevo ya año y medio, y este, el proyecto de la Rondaya ya va para un año, a nosotros que nos invitaron. Y es este, o sea, es muy padre, es, las canciones son de un señor llamado Ricardo Luna, que nos ha apoyado bastante, y pues, en cuanto a tocar guitarra y cantar, pues ya estamos muy avanzados, gracias a él. Así es. ¿Cuánto tiempo le dedican a la práctica de la guitarra? Pues, lo que uno, cuando uno tiene ganas, bueno, siempre existen las ganas, claro, pero una hora, dos horas, al menos tres horas, cuatro, pero uno nunca se cansa de tocar, nunca, nunca. ¿Y la tarea? Ah, o sea, este... Pues le diré. ¿Qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? El siguiente, pero no se hacen. ¿Me recomiendo repetir, por favor? Sí. No, pero siempre se dan tiempo para Claro, para todo hay tiempo Bueno, a ver, empecemos con la música ¿Qué van a tocar? ¿Cuál va a ser la primer canción? Pues es una canción de un nuevo disco Que acaba de sacar la rondalla Que se llama Vete Es el sencillo de esa Y son composiciones de Ricardo Luna A ver chicos, pues adelante Música Por favor, vete Fue un error contigo emparentar Mejor ya vete Deja esta casa Y si te vas No te quiero De vuelta a quedar Vete Si me preguntan Por ti les quiere Mesas ausentes Y si quieren saber De ti les contaré Pero ya vete Cierra la puerta Para escribir este adiós No hay de vuelta Vete Que quiero explorar un mundo diferente Escapar de ti buscando en otra gente Otros lugares Otros quereres Me creer que no puedo ser contigo Consecuente Te lo estoy pidiendo así Frente a frente No me interesa Esa rudeza Esa rudeza Incluso No hay de vuelta Vete No soportaría una noche más Tu compañía Esta vez Esta vez Te invito a pasar Por favor Vete Deja de solo Desde hoy Aunque lea No te conozco Vete Que quiero explorar Un mundo diferente Un mundo diferente Escapar de ti buscando en otra gente Otros lugares Otros quereres Otros quereres Vete Que no puedo ser contigo Consecuente Te lo estoy pidiendo así Frente a frente No me interesa Adiós Estreza ¡Bravo! ¡Qué bonitas voces! Agustín Cuéntanos ¿Qué ha tenido tu mamá para esa voz? Pues Que yo sepa nada más Danonino También tienen que Obviamente en el canto Gerardo Tienen que practicar Y ¿Qué requisitos Vamos a empezar ¿Qué requisitos se necesitan Para entrar a la rondalla Y estar con ustedes? Pues primero que nada Las ganas ¿No? Las ganas de estar con nosotros Y pues Que sean unas personas Responsables en lo que hacen Cumplidas Cumplidas Porque es un proyecto donde Nos traen a A responsabilidades A presentaciones Y cada quien Este Tener este ¿Cómo se dice? Un Un logro O una meta De llegar ¿no? De decir yo quiero hacer esto Y yo puedo hacerlo Yo puedo Lograr Cantar bien O puedo llegar a lograr Este Tocar bien O aportar algo al grupo ¿A partir de qué edades Podemos entrar a la rondalla? A partir de los 14 años Para adelante Hasta los 100 De 14 a los 100 años De 14 a los 100 años Oye Agustín ¿Has tomado clases de canto? Pues Realmente no Lo que yo me pongo a hacer es Buscar tutoriales en YouTube Ahora sí que Nada más ir inspeccionando A ver qué hay Y ahí Me Me he guiado poco a poco Para Perfeccionar mi voz Y todo eso Y este Y pues Más que nada Porque a mí me gusta mucho Siempre me ha gustado cantar Imitar voces Cosas así Oye Y Oigan Bueno Y no les da Al principio Al principio Sabían Nos Bueno También la pregunta ¿Cómo aprendieron a tocar la guitarra? También eso me falta Preguntarles Bueno Yo fui a clases Como unos Tres meses Más o menos Ajá Y yo fui por mi cuenta Después este Gerardo y yo nos conocimos Y Supe que él también quería tocar la guitarra Pues yo le enseñé Sí Y después él igual Si yo solo ¿Y cómo conocieron la rondalla? Gerardo ¿Cómo Por parte de la secundaria Ajá Este Pues Llegaron Una persona y nos avisó que Su papá El cantautor Tenía un proyecto de rondalla Entonces nos interesó Asistimos a ver Qué tipo de proyecto era Y nos gustó Y a partir de esa La primera vez Nos quedamos Ahí Y empezamos a participar Así en Presentaciones Y pues Hasta la fecha Estamos ahí Y hubo una selección O sea que dijeron Bueno tú tocas guitarra Tú tocas mandolina Tú tocas ¿Cuántos instrumentos Son en la rondalla? Nada más guitarra Nada más guitarra Y requinto Bajo Y Este Y hubo una selección También para las voces Porque también hay personas Que saben cantar Pero no tocan Y también hay personas Que tocan Y no saben cantar Con ustedes Hubo una selección Que dijeron A ver Tú acá Tú allá ¿Así es? ¿Sí? Se separa por quintos Voces Bajo Así Se separa por cada tono Que cada quien lleva Así es Miren A ver Siguiente canción chicos Pues Tú te aprovechas Tú te aprovechas No yo no Bueno sí me aprovecho Porque están aquí en el estudio Y les voy a preguntar mucho Entonces sí Sí me aprovecho Adelante chicos Llegamos Tú te aprovechas de mi amor, sabes que puedes decidir a dónde voy. Me vuelves loco con tus caricias, en cuanto quiero irme lejos de este amor, vuelvo deprisa. Tú te aprovechas de mi amor, sabes que puedes decidir a dónde voy. Me vuelves loco con tus sonrisas, que cuando quiero irme lejos de este amor, vuelvo deprisa. Tú te aprovechas de mi cariño, sabes que es débil este pobre corazón, como el de brillo. Tú te aprovechas de mi cariño, sabes que cuando yo no tengo tu calor, estoy perdido. Tú te aprovechas de mi cariño, sabes que cuando yo no tengo tu calor. Tú te aprovechas de mi cariño, sabes que cuando yo no tengo tu calor, tú te aprovechas de mi cariño, sabes que cuando yo no tengo tu calor. Tú te aprovechas de mi cariño, sabes que cuando yo no tengo tu calor. Tú te aprovechas de mi cariño, sabes que cuando yo no tengo tu calor, estoy perdido. La de mi cariño, sabes que cuando yo no tengo tu calor. Y ya te aprovechas de mi cariño, sabes que cuando yo no tengo tu calor. Tú te aprovechas de mi cariño, eres muy cariño, sabes que cuando yo no tengo tu calor. hay personas que sí dicen, cállense, que no sé qué, y pues hay gente que de veras sí nos apoya, nos dice, ok, cántate otra vez esta canción que acabas de cantar, y bueno, y pues ahí estamos, con los que de veras nos han apoyado. Pero ¿a poco no los llaman en la escuela? Que va a ser el festival el 10 de mayo, que va a ser el Día de Muertos, que se va a hacer la ofrenda, que se va a hacer la muestra de no sé qué, entonces, sí, no sé, inclusive las serenatas, las serenatas. Sí, sí, llevan serenatas. Miguel quiere que le lleven serenata. Ahorita nos aleclamos. Oigan, y en sus casas, ¿qué es lo que les dijeron? ¿Creyeron en ustedes? ¿Los apoyaron? Sí, más que nada, ahí hay apoyo, ¿no? Porque la familia es la que siempre te va a apoyar en todo. Lo bueno y lo malo siempre va a salir la familia. Y pues en este proyecto, como ven que uno avanza, de que de repente no sabes tocar o no sabes cantar, ven el avance que uno tiene, pues ya como que te dan esas alas, ese apoyo de seguir avanzando. Sí, pues, básicamente eso. En la casa. Oigan, y nunca les llamó tocar, nunca les llamó la atención tocar rock. Claro. ¿También? Sí. De hecho, queríamos formar la onda de rock, pero nos llamó más la atención en la rondalla. Oigan, ustedes están ahorita encantados porque, bueno, van en la misma escuela y van a los ensayos juntos y ahí. ¿En qué año van ustedes? ¿Ya en tercero? En tercero, ya. ¿Qué va a pasar cuando salgan de la secundaria? Pues, más que nada, tener comunicación, ¿no? Eso, la comunicación es básicamente todo. Si yo lo encuentro, lo frecuento, pues, adelante, toquemos todo lo que podamos. Pero si no se puede o no hay posibilidades o el estudio nos llama más, pues, adelante, el estudio es primero que todo, la verdad. Lo llevo. Ya lo pusiste sentimental. Ya lo pide el corazón. Y las, sus compañeras, las mujeres, ¿qué, sí les piden canciones y...? Sí. Pues, sí, la verdad, sí hay unas que... Esas que nos acaban de interpretar son canciones originales de... ¿Son composiciones de quién? Ricardo Luna. De Ricardo Luna. Así es. Pero, ¿qué pasa con las canciones clásicas? Gema, Buendolín... Eso es lo que intenta formar la rondalla. Como que apartarse de las demás rondallas del original. Así como dice Gema, Buendolín, todos esos son tradicionales. Cualquier rondalla se va a subir y va a tocar esas. Entonces, lo que hace la rondalla es ser original. Tocar algo que le llegue a la gente, pero original. De la propia rondalla. No copiar canciones de los demás. Nada de Kobe. Nada de eso. Original. Quieren composiciones únicas. Exacto. ¡Guau, qué bien! César, tenemos comentarios del chat. Así es, Susana. Te iba a decir, Joé. Joé, tenemos comentarios muy importantes. Decirles que están conectados. La técnica 26 está a la 113. José, la 56. Maru, en la 77. Está la 60. La 22, mi amigo Sergio. La 44, 49, 51, 53, 65, 96. Y aquí dicen aplausos, aplausos. Felicidades. Dice la 44. Si con dos se escucha bien, imaginemos con toda la rondalla. Aplausos, aplausos. Dice Sergio. Se nota que le invierten tiempo a esa pasión que tienen por la música. Y pregunta. ¿La música no les quita de sus deberes académicos? Es decir, cumplen al 100% con sus tareas, trabajos, etcétera. ¿La música no les quita de sus deberes académicos? ¿La siguiente pregunta? No, ya, bueno, lo dijeron al principio, que invierten, le invierten tiempo, sí, pero se lo distribuyen también a la escuela. No es nada más de descuidar. La música no es única. Porque, digo, también, ahorita que llevan en tercero, también ya sienten más presión. Sí. De que llevan a salir de… Sí, en fin. Oigan, ¿cuántos integrantes son de la rondalla? Apenas son como 15. Nada más, apenas. Pero por ahí ha entrado como 40, 40, 50, pero salen. Entran y salen. No les gusta o flojera, no hay compromiso, etcétera. Oigan, y bueno, me imagino que hay alumnos que también están pensando, ¿y cómo le puedo hacer yo para aprender o para entrar a una rondalla? ¿Se pueden dirigir con ustedes? Claro. Claro que sí. A ver, den los datos, ¿dónde los localizan? Bueno, aparte de la página de Facebook, por favor, vuelvan a repetir. La página de Facebook es Rondalla Romántica NG, de la Ciudad de México NG, Nueva Generación. O la Rondalla Romántica de la Ciudad de México, así normal aparece. O se pueden comunicar en Facebook, ahí mismo aparece Ricardo Luna, cantautor. Es el cantautor de estas canciones. Él es el director más o menos de nosotros, que nos está dirigiendo para asistir ahí a la rondalla. Son más o menos 15 integrantes de la rondalla. ¿Entre qué edades y qué edades? Pues yo soy el más chico, de 14 años. Y este, ella iba desde los 25. ¿Y cómo se llevan con sus compañeros? O sea, no les dicen, ay, son los bebés, son los chiquitos. No, afortunadamente no hay nada de eso. Es muy padre ahí. Es muy padre la convivencia, hasta te esperas cada domingo para estar ya ahí con tus amigos. Así es. ¿En dónde practican? En la Magdalena Contreras. El foro cultural de la Magdalena Contreras, adelante hay una, es como una iglesia que se llama Juventino Rosas. La Casa de Bellas Artes de Juventino Rosas. Así es. La Casa Bellas Artes de Juventino Rosas. Y oigan, y si yo quiero ir a verlos, podemos ir. Estamos ahí cada domingo. Va a haber una presentación ahí mismo, el 19 de este mes. De marzo. De marzo. De este fin de semana, en tres semanas. Sí, sí, en tres semanas. Así que ya saben, Magdalena Contreras en la Casa de Bellas Artes de Juventino Rosas. Ahí estamos. Pero de todas maneras en la página de Facebook nos tiene la información. Ahí aparece todo el botón. Exacto. Oigan, más música. Quiero preguntarles mucho, pero también quiero oírlos tocar. Más música. Claro que sí. ¿Qué sigue? Vamos con una canción de ¿Qué tontería? Bueno, que creo que pasa en las escuelas. Últimamente. De que la costumbre de estar viéndola día a día, que te enamoras de esa persona, ¿no? De que es tu amiga, pero te enamoras de esa persona. Vamos con una canción que se llama ¿Qué tontería? ¿Qué tontería? Quizás la costumbre de mirarte día a día. Quizás tu sonrisa que la hiciste solo mía. Quizás lo agradable de tu grata compañía. Quizás fue la idea de sentirte para mí. Quiero yo saber cómo sucedió. Yo me enamoré de ti, amiga. Quizás lo agradable de ti, amiga. Quizás fue el destino que te puso en mi camino. Quizás yo no supe ser tu amigo nada más. Quizás tus miradas te llamaban sin palabras. Quizás tú ya estabas esperando este amor. Quizás tú ya estabas esperando este amor. Quiero yo saber cómo sucedió. Yo me enamoré de ti, amiga. ¡Qué tontería! ¡Bravo! Oigan, cuéntenme de las presentaciones con la rondalla. ¿Cómo son? ¿Cuál es el lugar que más les ha gustado y el que menos les ha gustado? Pues la más lejana fue hasta Tlalnepantla. Este, hemos tenido igual entrevistas así por internet, en televisión por internet. Pues es una emoción muy grande ya cuando ves a toda la gente y dices, ¿a poco todos ellos vinieron a vernos? Es muy emocionante, es muy padrísimo. Pues la más como decepcionante, como que feo, ¿no? Fue ahí mismo en Juventino Rosas, fue un 14 de febrero. Este, estábamos ahí. Este pasado 14 de febrero. Así, y pues, no hubo mucha gente, no sé, tío, pero uno siempre está con las ganas de cantar. Ahí siempre, haya o no haya gente, siempre está uno ahí con las ganas de cantar, siempre. Y bueno, no fue en sí el evento, sino que fue poca gente. Así es, poca gente. Y aparte, hubo muchos fallos, muchas fallas, perdón, en el equipo. Bueno, siempre pasa alguna que trae su organización. Y ustedes ya vieron también lo pesado que es organizar un evento, que no nada más es decir, ya llegué, ya voy a cantar. Claro, sí, hay mucho que hacer. En la rondalla, ¿cuál es el reto que tienen para estar en la rondalla? El reto como… Seguir, no sé, preparándose, que el maestro les diga, tal canción es muy difícil de aprender por las pisadas. No sé, tenemos que irnos a una gira muy larga, muy extensa. En fin, ¿qué es lo que sigue con ustedes en la rondalla? ¿Sus proyectos, sus propósitos? Pues el profe Ricardo Luna nos había comentado que vamos a tener una presentación hasta Puebla. Es como que uno se queda hasta allá, cómo va a ser el transporte, uno se queda así, ¿no? Pero todavía no está por confirmar nada de eso. Pero uno siempre se sigue preparando para llegar siempre a cualquier lugar, dándolo mejor para todos. Siempre se da lo mejor. Muy bien, chicos, pues yo quisiera seguir más con ustedes, pero todavía quiero pedirles otra canción y ya ven el tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, pero yo espero que regresen aquí a DGSTV, porque son orgullosamente de la técnica en 2019. Así que, pues bueno, un mensaje que le quieran dar a todos los chicos que los están viendo. Así que, no sé, la de la música, que combinen la música y la escuela. En fin, algún mensaje para los chicos que los están viendo. Pues así como ya habíamos dicho, todo se puede, se pueden organizar los tiempos. Hay tiempo para el estudio, para alguna pasión que uno tenga. Excepto para el Facebook, eso ya es pérdida de tiempo. Pues más que nada, siempre dar lo mejor a la escuela, que es lo principal, que es lo que siempre nos va a sacar adelante. Que la música es como un hobbit que siempre tenemos, pero el estudio, el estudio es siempre lo principal. Lo que siempre tenemos que tener en claro, de que para entrar a cualquier trabajo es el estudio. El estudio es siempre. Ese va a ser el hincapié de todo, el estudio. Muy bien, pues gracias chicos, gracias Gerardo, gracias Agustín por haber estado aquí. Y al profesor, ¿dónde está el profesor? No lo veo. Bueno, por ahí anda también el profesor. Ah, ah, allá. También gracias por estar aquí con los chicos. Y, ¿con qué canción nos vamos a despedir? Hoy como siempre. Esta canción se llamó Hoy como siempre, es para todas aquellas, es para el 10 de mayo, que ya se acerca. Para todas aquellas madres que están ausentes. Que ya no están con nosotros aquí. Que ya no pueden acompañarnos. Ok. Chicos, muchas gracias. Y bueno, pues con esto cerramos transmisiones el día de hoy. No se despeguen todavía mañana, tenemos mucho más programación. Soy yo, Armenta. Un beso, hasta luego. Hoy, como siempre he venido a visitarte, traje flores de color y colaciones. Hoy, esperamos por acá la noche buena, y seguimos tu costumbre de la cena. Como te gustaba a ti, habrán canciones. Hoy, esperamos por acá la noche buena, y seguimos tu costumbre de la cena. Cada Navidad, yo sé que tú no querías irte, más le hacía falta un ángel al cielo. Eras la luz que me iluminaba. Cada Navidad, mamá. Tan solo he venido a decirte, que en esos días me siento muy triste. Me desea creer en que no te fuiste, me sabe a soledad, cada Navidad, yo sé que tú no querías irte. Más le hacía falta un ángel al cielo. Eras la luz que me iluminaba. Cada Navidad, cada Navidad, cada Navidad, cada Navidad. Tan solo he venido a decirte, tan solo he venido a decirte, tan solo he venido a decirte, que en esos días me siento muy triste. Yo sé que desde aquel día en que no te fuiste. Tan solo he venido a decirte, tan solo he venido a decirte, que en esos días me siento muy triste. tan solo he venido a decirte, tan solo he venido a decirte, que en esos días me siento muy triste. Adiós. Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México. Adiós.